Directamente en el tema, entiendo que las encuestas prácticamente son coincidentes todas, hasta la tezanada. Y evidentemente... Sí, bueno, tienen algunos márgenes, porque hay alguna que presenta unas horquillas. Ahí es donde quería entrar. Si vemos la de Sigma 2 del mundo de ayer, da una horquilla entre 45 y 52, o sea, es amplio. Estamos entre 44 y 52, entre el 35, 33%, podemos subir al 37 del Partido Popular, Vox, también entre el 18 y el... y 22 diputados, hasta el 18%, 21%. La que menos le da al PP es la de Electomanía, que publica el plural, que le da 40. Exactamente. Pero bueno, yo lo que voy es a la cifra global. O sea, para mí lo que me interesa... Ahora entraré en ese 10% porque es muy interesante, ¿no? O sea, ese 53% de mayoría absoluta que ya hay, directamente aprobando la gestión, que se ha hecho totalmente diferente de lo que ha implicado los herederos de los seres de Maleni, de Griñán, de Chávez, de todos estos que han sido condenados, siete años de inhabilitación más siete años de cárcel... Ha cambiado mucho Andalucía en cuatro años. Ha cambiado muchísimo. Hace cuatro años nadie creía que ese férreo control que tenía el Partido Socialista en su cortijo andaluz pudiera moverse. Y no solo se movió, sino que han seguido los procesos judiciales, el tema de los seres sigue dictando condenas, ha gobernado el PP y no ha pasado nada. Ahora, se oye un poquito hablar de todos los seres y de todas las... No, bueno, porque está en instrucción. Aquí en este caso todavía las piezas separadas están en instrucción, ojo. Pero sí es cierto que nada tiene que ver con otras portadas y portadas que han dedicado cuando los temas son otros, ¿no? Pero estamos acostumbrados al doble rasero, sí. No, no, además lo importante es que Espadas, que es el hijo de la corrupción, de la prostitución y de la cocaína del Partido Socialista y de los separatistas de la izquierda, ¿no? Eso es lo que es la izquierda, ¿no? Hay una foto demoledora de Espadas, rodeado de imputados y encargados.